Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir. Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz. Penas, penas, salgan de mi pecho, de alegría me quiero vestir. Penas, penas, a volar al viento, quiero ser libre, alegre y feliz. Quiero ser libre, alegre y feliz. Penas, penas, salgan de mi pecho, alegre y feliz.